¿Qué es el Partido Socialista Unido de Venezuela? El triunfo de las elecciones presidenciales, el comandante Chávez llamó a la consolidación de un partido distinto al movimiento Quinta República. De ahí nace nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, 11 años después. Hemos ido ya a numerosas batallas electorales, pero además a la batalla de la calle junto al pueblo, a ayudar a construir la revolución bolivariana. Y ayer fuimos a una batalla electoral, la número 22 en revolución, 22 elecciones, 22 elecciones donde la revolución bolivariana ha obtenido triunfo en 20 de ellas. Hemos perdido en dos y en ningún momento hemos asumido otra actitud que no sea la actitud de la democracia, de asumir los resultados que ofrezca el árbitro electoral. En el día de ayer, en verdad, se dio una jornada histórica, histórica, histórica para el pueblo de Venezuela, histórica para la democracia, histórica para la patria, histórica para el mundo inclusive. Inclusive, inclusive, en esto no vamos a ser modesto, en esto no vamos a ser modesto porque luego de tanta mentira, tanta lo que llaman los expertos ahora de uso de la posverdad, se crean condiciones donde para nada tiene que ver con la verdad, sino que afecte lo psíquico, lo psicológico y se impone como una verdad y después quién demuestra lo contrario. En Venezuela trataron de manera infructuosa de imponer la verdad que la oposición es mayoría, lo vendieron en el mundo por todos lados, la oposición es mayoría, la oposición es mayoría, ayudado aquí en Venezuela por un negocio formidable. Yo les recomiendo que el que no tenga ninguna actividad así fija, trate de crear una empresa encuestadora. Es lo mejor, es lo mejor, usted le pagan por mentir, yo le pago a usted, cáigame a coba que le voy a pagar. Engáñame, engáñame, que yo te voy a pagar por eso. Estas encuestadoras, con la posverdad lanzada, el chavismo es minoría, la mayoría es la oposición. Las encuestadoras, algunas daban 90 a 10, 90 a 10, perdón, 90 a 5 y el otro 5% no sabe, no responde. Se crearon su propia mentira, y no solo se la crearon, sino que se la creyeron que es aún peor. Quienes hicieron, o dieron la orden de crear esa matriz, terminaron ellos creyéndosela. Terminaron ellos creyéndosela. Uno, después de ver estos resultados, y ver que nadie de la oposición asume nada, no hay un liderazgo que asuma, que se pare y diga, mira, por ahora los objetivos no han sido alcanzados. Bueno, eso no va a ocurrir porque se fue Chávez. Pero no hay un liderazgo que asuma eso, no hay un liderazgo que se levante. ¿Será que la oposición, el pueblo opositor, no hablo de la dirigencia opositora, la dirigencia opositora está muy disminuida, pudieran ellos permitir ahora que naciera una verdadera oposición aquí en Venezuela? Que se pusiera cara y nombre, un nuevo rostro e identificación de una nueva oposición en Venezuela que permita construir un país, que permita avanzar, no solo para los chavistas sino para todos. Nosotros nos hemos caracterizado por no ser excluyentes, al contrario, hemos ido sumando, invitamos a todos los venezolanos y venezolanas. Y lo de ayer, bueno, fue extraordinario, extraordinario. Una demostración de unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias, una estructura en la calle trabajando, un resultado que yo debo decirles, a mí me duele muchísimo haber perdido Anzuategui, Táchira, Zulia, haber perdido Mérida, haber perdido Nueva Esparta, muchísimo nos duele, muchísimo. Nosotros alertamos en algún momento la campaña, que corríamos al riesgo de ganar todas las gobernaciones. De verdad lo alertamos, llegamos a decirlo, porque fue una conclusión, porque uno le ve la cara a la gente. 500 comunidades visitó Héctor Rodríguez. Ah, hay quienes les gusta esa campaña desde la comodidad del Twitter. Usted no le va a ver la cara a la gente. No, no, y no. No le va a ver la cara a la gente. No va a sentir lo que el pueblo siente. Es más, no. Y lo principal, quizás, de esta revolución no va a poder ayudar absolutamente a nadie. Se convierten en ofertas engañosas. Le vendieron eso al mundo que ellos eran mayoría. Me imagino que los que sí salieron muy bien son los dirigentes, opositores, que le dieron su plata desde afuera, pues, para que derrocaran al régimen. Un régimen dictatorial que ha sido capaz de convocar a elecciones y elecciones y elecciones. Que hemos reconocido cuando perdimos. Nosotros perdimos aquí en diciembre del año pasado, en las elecciones de la Asamblea Nacional. Nosotros perdimos las elecciones. Y las reconocimos. Doloroso, muy doloroso, haber perdido. Sobre todo después que se instalaron, que dijeron que en seis meses salían del presidente Nicolás Maduro y comenzó la locura. Y un país atacado por todos los costados. Un país que amenaza el imperialismo norteamericano con seguir aplicando sanciones y bloqueos. Con una especulación de los bachaqueros empresariales contra el pueblo. Con una inflación inducida. Con una guerra económica, pero declarada. Y el pueblo se levanta. Y el pueblo sale a votar. Esos son los indicativos de una cosa. Conciencia. Conciencia. Tener muy claro dónde estamos parados. Retroceder y volver a gobierno de la derecha sería nefasto para nuestro país. Nefasto, nefasto. El pueblo se va a dar cuenta en Táchira. No tengan duda. Eso va a ser inevitable que se van a dar cuenta. En lo que la derecha va a convertir al Estado Táchira. Se van a dar cuenta en Zulia. Se van a dar cuenta en Nueva Esparta. Se van a dar cuenta en Anzuategui. Se van a dar cuenta en Mérida. De lo que son ellos capaces de hacer. Mejor dicho, de no hacer. De no hacer. Sin embargo, nosotros reconocemos los resultados del CNE tal como vengan. Y esos son los resultados, pues. El mapa de Venezuela convertido en una gran realidad. Aquí está nuestro mapa ahora mismo. Este mapa. Esto es una realidad política. Eso no tiene vuelta. Esto es una realidad que está ahí. Aquí no hay posverdad que pueda con esto. No hay encuestadoras que puedan con esto. Esto es una realidad estangible. Esto que está aquí. Un mapa absolutamente distinto al que pensaba la oposición venezolana. Y el mundo. La que ellos le hicieron creer al mundo que iba a ocurrir aquí en Venezuela. No, el chavismo ya está retirado. Eso es lo que tiene 5%. No está bien. No, y ahora la votación total la vamos a convertir en un referéndum contra Maduro. ¿Por qué la derecha ahora es el liderazgo? El liderazgo, no, perdón. Esa dirigencia nos dice, en vista de nuestro rechazo nosotros nos vamos. No, ¿verdad? No, no, no. Son hijos de papi y mami. Son unos engreídos, arrogantes, que creen que no pueden perder una elección. Que creen que solo ellos son capaces de ganar una elección porque el pobre... ¿No ves cómo ahora le echan la culpa al pueblo? Ese pueblo ignorante. ¿Cómo es posible que ese pueblo, a pesar de la especulación de la inflación, sea capaz de votar por el chavismo? ¿Qué pueblo tan bruto? Ese es el argumento de la derecha. En vez de revisarse, nosotros nos vamos a revisar. Habiendo ganado nos vamos a revisar porque pudimos haber ganado mejor. Estoy seguro. Nos vamos a revisar. Vamos a hacer todo lo que tengan. Vamos a escuchar al pueblo. Vamos a escuchar al pueblo. Para seguir avanzando. Para seguir avanzando porque quienes daban por terminada la revolución bolivariana, bueno, no conocen de la política venezolana. No conocen de la política venezolana. Ellos apostaron al vacío. Decían, vamos a sacar 25 y 23 gobernaciones, todas las vamos a ganar, decían ellos. ¿Cómo la ganaban? ¿Cómo podían hacerlo? Tonto fue la gente de la oposición que creyó en esa dirigencia. Esa misma dirigencia que hacía tres meses llamó a quemar el país. Esa misma dirigencia que dijo, no reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente, pero que apenas la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones, se inscribieron. Hay que ser coherentes en política. Hay que ser coherentes en política. Que hoy salgan cantando fraude ellos. ¿A quién extraña eso? Alguien podía dudar que lo iban a hacer ellos. Ellos iban a hacer eso, de gritar fraude, sin presentar ni una sola prueba. El presidente Maduro ha puesto ahí, ¿cómo se llama?, el balón en el territorio enemigo. El presidente solicita una auditoría del 100%. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la solicitud y la exigencia del presidente Maduro que se haga una auditoría del 100%, revisión de lo que haya que revisar. No le tenemos miedo a nada. Estamos seguros de lo que ocurrió ahí. Ah, ellos, ¿por qué nosotros podíamos estar seguros de cómo íbamos avanzando? Porque es un equipo, un equipo de trabajo, una estructura, una estructura. Nosotros tenemos puntos rojos en todos los centros de votación. Cualquier periodista podía darse cuenta de eso. Ir a los centros de votación, el más apartado de Venezuela, a cierta distancia iba a encontrar un punto rojo. ¿Qué nos reportaba nosotros en tiempo real? En general, 10 y 40 han pasado por aquí, 20 personas. 10 y 50 han pasado 24. Constante la información que recibimos nosotros. Y eso nos permitía saber cómo íbamos. Ahora, es culpa nuestra que la derecha no sea capaz de ponerse de acuerdo en eso. Ahí está Lara. Nosotros ganamos Lara porque ganamos Lara. Pero la oposición venezolana, este, ganamos muy bien y felicitamos a Carmen. Pero ustedes saben lo que hizo la oposición venezolana en Lara, con Henry Falcón. Y así lo hicieron entre varios países, en varios estados, perdón. El PSUG en ninguna parte ganó con menos, el PSUG no, perdón, el gran polo patriótico, la fuerza revolucionaria, en ninguno por debajo del 50%. Ni ninguno. Es una demostración de fuerza, que se dio ayer, de conciencia. Allá la oposición con su problema, nosotros estamos obligados a seguir avanzando. Perdón, a seguir avanzando. Destaca la alta votación, otro mito se cae. Decían ellos, no escuchaban a los voceros de la oposición, no. Si la participación es más del 60%, no tienen vida. 23 gobernaciones, gobernaciones le ganamos. Más del 61%, y resulta que llevamos nosotros 18 gobernaciones. Triunfo en 18 gobernaciones. ¿A quién favorece la abstención? Siempre la abstención, históricamente, ha favorecido a la oposición venezolana, no al chavismo, porque ellos muchas veces no votan por el candidato de ellos, sino por el odio, acumulado gracias a las campañas mediáticas que les imponen. Pero, en verdad, debemos sentirnos contentos. Al CNE, criticado, atacado, su presidencia, Presidenta Tivisay Lucena, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por su contribución a la paz de este país. Los observadores internacionales, todos los acompañantes, han coincidido en la calidad, transparencia de estas elecciones. Al mundo, ojalá, imaginen a Macri convocando a una Asamblea Nacional Constituyente en Argentina, imaginen a Santos convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, imaginen ustedes a Temer, a los presidentes estos que critican a Peña Nieto convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Imaginemos eso, es imposible que ellos lo hagan porque ellos le tienen terror al pueblo. Aquí no le tenemos terror al pueblo, aquí invitamos al pueblo a votar constantemente y así lo haremos. Vamos, nosotros vamos a celebrar, estamos celebrando en todos los estados, pero también tenemos que trabajar. Aquí está Héctor, una gran victoria en el estado Miranda. Su trabajo, el abandono que ellos han sometido al estado Miranda, nos toca una gran responsabilidad de esto, una gran responsabilidad. O terminar con, bueno, eso sirve a una dictadura en Amazonas. Los que criticaron al comandante Hugo Chávez que se lanzó a la reelección, ahora no podían ver una elección que se lanzaba en ellos. Así son, el pueblo ha triunfado, ha triunfado la paz. Si la Asamblea Nacional Constituyente sirvió para abrir el camino a la paz, estas elecciones tienen que ser las bases, los pilares para la paz. Algunos andan por ahí, no, ofrecieron en sus campañas electorales que iban a ganar para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Dedíquense a gobernar sus estados, háganlo bien, por el pueblo, no importa que sean de posición. Los nuestros están obligados a trabajar junto al pueblo, obligados, ellos no solo obligados, lo hacen con gusto. Lo hacen con mucho gusto. De manera que nos sentimos contentos, felices desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicitamos al gran polo patriótico, a todos los partidos aliados que nos acompañaron en esta histórica victoria. Pero sobre todo, felicitamos a nuestro pueblo, consecuente, constante y sobre todo con un gran nivel de conciencia. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes, inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Andrea López de BTV. Hola, muy buenas tardes. Con esta victoria irreversible y contundente del chavismo, y por otro lado, con la oposición desconociendo estos resultados, cuál es el escenario político ahora de Venezuela, teniendo en consideración que ellos han ganado en estados estratégicos, es decir, fronterizos. ¿Qué va a pasar ahora también con el proceso de diálogo que se ha avanzado también en ese proceso? Y ellos no reconocen estos resultados de las elecciones regionales, no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y también en otro tema internacional, el día de hoy la Unión Europea también pone en la mesa del debate el tema de Venezuela. Y nuevamente pretenden nuevas sanciones contra el país. La posición también del Partido Socialista Unido de Venezuela referente a esto. Gracias. Gracias, Andrea López. Bueno, que desconozcan los resultados, ya dijimos, no nos extraña para nada. Es parte ya de su naturaleza ser inconsecuente. Participo, acepto un árbitro, hago, participaron en todas las funciones previas. Las auditorías, distribución de las máquinas, tuvieron sus testigos. Perdónenme, perdónenme, pero hay bien bolsas son que se dejan hacer trampas. ¿Cómo es que participaron en todo? Y después de todo lo que participaron van a salir, ahora que les hicieron trampa. Firmaron todo. En otros países del mundo, la auditoría no llega al 5%, es una muestra. Aquí estamos pidiendo 100% para que se revise. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Sobre el escenario, en verdad, nosotros quisiéramos que apareciera una oposición de verdad. Una oposición coherente. No es fácil. Porque ahí cada quien tiene sus propias aspiraciones, cada grupo. Pero quisiéramos que hubiese ese escenario de una oposición verdadera para Venezuela. Que ellos van a intentar desconocer. ¿Cuánto tiempo tienen en eso? Nicolás ganó aquí y al otro día no salieron, la misma noche no salieron pidiéndole que quemaran el país para desconocer a Nicolás Maduro. Se fueron a intentar un golpe de Estado con la salida ahora hasta hace dos meses también. Y aquí estamos nosotros. Nosotros lo que pedimos es la unidad del país, de nuestro pueblo, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien también felicitamos por el esfuerzo que hizo en todo el territorio nacional. No hubo mayores incidentes en todo el país. El diálogo, creo que el país escuchó al presidente Maduro ayer. El presidente, compañero presidente, invitó a los cinco, minorías, pero a los cinco pues, que vengan. Los invitó a trabajar. Y la oposición puede decir lo que quiere, pero aquí ha habido diálogo. Que ellos, por la coyuntura electoral, digan que no se han sentado, que no habían estado. Es volver otra vez a ser incoherentes y mentirosos con su propia gente. El presidente llamó a los gobernadores y gobernadoras electos de la oposición a trabajar, si quieren trabajar. Si quieren guarimbiar, asuman su responsabilidad porque se acabó el tiempo de las guarimbas en Venezuela. Se acabó el tiempo de las guarimbas. Eso no puede permitirse, eso no se permite en ninguna parte del mundo. Con respecto al desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, voy a decir como que sigan ladrando, que nosotros seguimos avanzando. Recordemos, recordemos nosotros que cuando la Asamblea Nacional Constituyente se iba a elegir, dijeron, ¿cómo es que van a hacer elecciones después de la Asamblea Nacional Constituyente? Esas fueron las cosas que ellos dijeron. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y fue la misma Asamblea Nacional Constituyente quien llamó elecciones. Ahí se inscribieron todos. Reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente. La reconocieron absolutamente. No hay dudas que fue reconocida por los hechos. La Asamblea Nacional Constituyente, perdón, ahora la convocatoria, para la juramentación de los ganadores y ganadoras. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El país va a seguir avanzando, no se va a parar. ¿Qué desestabilización a los estados Mérida, Táchira y Trujillo? Una cosa es ganar las gobernaciones y otra que el pueblo quiera, perdón, Táchira, Mérida y Zulia, que el pueblo quiera incendiar su propio estado. Hay venezolanos que siendo de oposición son nacionalistas. Y eso hay que reconocerlo. Y a ellos les hacemos el llamado. No se dejen arrastrar por aquellos que quieren violencia. Vénganse a trabajar con nosotros. Vénganse a trabajar con nosotros. Cuando la Unión Europea se adelanta y dice que el escenario electoral, los resultados electorales no cambian para nada sus posiciones, es que en verdad ellos lo que quisieran es la salida del presidente Maduro. Y en verdad a nosotros no nos importa lo que piense la Unión Europea. No nos importa. Bastante problemas tienen en ellos. Que se metan allá en Cataluña para ver cómo lo solucionan. A ver cómo contribuyen ellos allá. Vamos a meter aquí en Venezuela. Tantos problemas que tiene Europa. Que Estados Unidos diga A, B, C. 18 años en eso. Y aquí, la lectura para ellos, debería ser, ¿qué pasa en Venezuela? Que ese pueblo no se rinde. Si yo fuese algo de ellos, no me importan ellos en verdad, pero si yo fuese algo de ellos me preguntaría, me preguntaría, ¿qué pasa en Venezuela? Que ese pueblo no se rinde, ¿vale? Que no hemos podido vencer ese pueblo. Algo debería preocuparle a ellos. Hoy Venezuela, por eso decía el impacto en el mundo, modelo y ejemplo de vanguardia. El epicentro del mundo, de los ojos del mundo, está puesto sobre Venezuela. Lo que ocurrió ayer lo ratifica. Lo ratifica. Que ellos salgan ahí inmediatamente desconcertados. Ah, bueno, pero ellos están acostumbrados a ganar elecciones sin tener más votos. No hablemos de Trump, pues. Presidente de Estados Unidos, pero no sacó más votos. Cosas como esas ocurren y nosotros no criticamos. Ese es su sistema. Lo único que hemos exigido es que respeten nuestro sistema. Y ojalá buscaran una oposición, una liderazgo opositor o una dirigencia opositora un poquito más coherente, ¿vale? Claro, ellos se dejan llevar por las redes sociales y por lo que le dicen sus embajadores aquí en Venezuela. Gracias. La segunda pregunta la efectúa Euclides Sotillo por Benevisión. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. En el plano internacional, como se... Bueno, el tema que tocó mi colega, ¿no? Algunos países pudieran también desconocer, como lo ha hecho la mesa de la unidad, el resultado emitido por el CNE. Quisiera saber si eso... ¿Qué repercusiones traería para el gobierno venezolano si eso ocurre? Y en otro plano también quería saber qué información tiene de algunas protestas que se han generado en el interior del país en el Estado Bolívar. Si tiene alguna información. Y otro Estado donde la oposición... Bueno, en el Estado Bolívar, que es puntualmente donde no se ha confirmado el resultado electoral de la gobernación. Gracias. En el plano internacional no nos sorprende a nosotros la posición que tienen algunos países, pero yo pudiera hablar de otros países que han llamado al presidente Maduro, presidentes, a felicitarlo. Organizaciones de países en el mundo que lo han llamado para felicitarlo. Lo que pasa es que... Mucha gente lo que le interesa es decir lo malo. Esa es posición de cada quien. De cada quien. Yo me imagino que... Imaginemos pues a Almagro juramentando a Ocarija allá en la OEA. Vistos casos pues. O juramentando a Feola Cruz allá en la OEA, en Carabobo. Es ridícula esa posición. Como ridículo fue a ver unos magistrados del TCJ ver a estudiar toda la vida para hacer esa ridiculez da tristeza. Exponerse al ridículo hasta los países del mundo los rechazan por la decisión que tomaron. Eso pudiera estar fraguándose detrás de eso. Porque es desconocer, es el no Estado. Y el no Estado significa que las instituciones no existen. Ellos han intentado que eso ocurra en Venezuela. No han podido. No han podido. Yo creo que cada día las instituciones en Venezuela se fortalecen. ¿Cuántos organismos electorales en el mundo pueden hacer lo que ha hecho el CNE aquí en Venezuela de elecciones, tras elecciones, tras elecciones? Dar los resultados y que tenga máxima nota probatoria. Que la mediática del mundo piense otra cosa. Y los planes imperiales piensen otra cosa. Bueno, esa es parte de la batalla que tenemos que seguir dando, Euclides. Protestan. Yo de verdad no tengo reporte de mayores protestas. Lo único que sí me preocupa es que la derecha no ha salido ni a celebrar donde ganó. Donde ganaron no han salido a celebrar. Deberían salir a hacer una caravanita, aunque sea, pues. para demostrar. Entiendo que la pela fue fuerte, pero eso no implica. Pueden celebrar donde ellos ganaron. En Bolívar faltan los resultados. Deberían darlos en las próximas horas. Cuando los den, los que sean, nosotros los vamos a aceptar. Los que dé el CNE, pero para mí este es el resultado. Para nosotros este es el resultado. Este que está aquí. Nuestros números así lo dicen. Vamos a esperar al CNE, que es el oficial. Quedé los resultados oficiales y nosotros los aceptaremos. Pero esto está basado en revisión con Teo. Venga para acá, traiga cuántos fueron, cuántos votaron, cuánto fue la abstención en cada punto. En cada punto. Ojalá. Ojalá, pues, que entiendan que en política se gana y se pierde. No siempre se gana. Se gana y se pierde. Y de cada derrota debe aprenderse también de cada victoria. Porque si nosotros salimos ahorita con esta victoria a mostrarnos distintos a lo que somos, como se mostraría a la derecha, a quemar gente. Imagínate un escenario al revés. ¿Qué estaría ocurriendo ahorita? Imaginemos un escenario al revés. ¿Qué estaría ocurriendo ahorita? Nada más que este pueblo es sabio. Menos mal que este pueblo es sabio. ¿Cuánta gente estarían persiguiendo para quemarlos vivos? Hasta periodistas que lo persiguieron también. Esto no solo es para la militancia política. Es todo. Ah, tú hace seis meses dijiste algo a favor del chavismo. Me caes mal. Candela contigo. Así son ellos. Imaginémoslo. No vale. En este país no se merece esto. Eso. Este país se merece la paz y la tranquilidad. Y nuestro pueblo le dio una lección al mundo. Queremos paz, paz y tranquilidad. Ojalá no haya Euclid en mayores problemas en los estados y se reconozcan los triunfos y las derrotas tal como hayan ocurrido. Triunfos o derrotas. Nosotros lo vamos a hacer desde el chavismo. Ten la seguridad que va a ser así. Tercera y última pregunta la efectúa Tiani Rodríguez de Panorama. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Constituyente, nosotros en el Zulia, pues, obviamente, pues, ciertamente perdieron el Estado Miranda, ganaron el Estado Miranda, pero perdieron el Estado Zulia y Táchira. Queríamos preguntarle si ustedes van a replantear el tratamiento que se le da a estas zonas fronterizas, Zulia y Táchira. También quiero preguntarle si la Asamblea Nacional Constituyente va a debatir en las próximas semanas, quizás, el tema de los comicios de las alcaldías. Y preguntarle, además, qué va a pasar con el diálogo que ya se había planteado tras estos resultados. A título personal, pues, ¿cuál es su posición? ¿Cuáles son sus próximos escenarios para el país tras estos resultados obtenidos ayer? Gracias. Gracias, Tiani. Ciertamente, la oposición ganó en Zulia. A mí me da mucha tristeza. Mucha tristeza, dolor, pues, porque además creo que es una absoluta equivocación, pero el pueblo es sabio. Bueno, vamos a ver, a veces falta el látigo de la contrarrevolución para reaccionar con más fuerza. Nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones. Perdimos Táchira. Ojalá, ojalá que nos volvamos a los tiempos de Pérez Viva, donde llegamos a un sitio, una noche llegaban los señores paramilitares de Colombia y una gente estaba jugando fútbol y mataban 14, 15 personas en un solo golpe. Ojalá, con Bielma Mora, llevan ya 57 meses sin un solo secuestro en el Estado de Táchira, 57 meses. Ojalá no volvamos a esos viejos tiempos. Ojalá, en Mérida, el pueblo también se dé cuenta. Pero bueno, esos son los resultados, nosotros los respetamos. Ahora, el Estado Nacional, con su jefe de Estado al frente, está obligado a la preservación del Estado, siempre. Siempre. Constitución. Constitucional, pues. Que se vayan a tomar algunas medidas, ojalá que no sea necesario. Ojalá que no se le suban los vapores con cinco gobernaciones. Pero imagínatelos con 23. Ojalá que entiendan que solo son cinco gobernaciones. Ojalá que entiendan que en el voto nacional son casi ocho puntos de ventaja. Ojalá entiendan el mensaje que les dio el pueblo. Ojalá lo entendieran. Eso lo pedimos nosotros, no solo como a título personal, sino como venezolanos. Próximos comicios. Vamos a ver. La ANE mañana tiene sesión. Mañana, sí, mañana martes. Ahí vamos a ver. Pero en todo caso, siempre nosotros estamos listos. Listos y prestos para lo que salga. No sé si esa oposición... Yo cierro los ojos y los veo ellos discutiendo candidaturas a alcaldía y me dan ganas de salir corriendo. Imagínatelo, pues echándose las culpas unos a otros. No, que tú no votaste por mí, que tú sí votaste por mí. Que tú moviste para atrás, que tú no votaste, moviste a la gente, que te di la plata y te la llevaste. Entonces, uno escucha cada cosa horrible, 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 que me las vas a pagar. Te agarro en la bajadita. Vamos a ver. Diálogo. Diálogo está ahí. El presidente Maduro. Mira, yo de verdad creo que Nicolás Maduro es uno de los presidentes más tercos que hemos tenido nosotros con un tema. Y es el tema del diálogo. No ha habido... Revisemos las intervenciones de Nicolás. Desde que es presidente, para que tú veas que en el 80% de ellas llama al diálogo, llama a la página, llama a conversar. ¿Quién no se ha querido sentar? Cuando se sientan, pareciera que el asiento tuviese corriente y los levantan. Claro, no es la orden, no es corriente, es una llamada telefónica nada más. Para que se levanten. Engañan a su propia gente. Jamás el diálogo ha estado planteado como una capitulación de la revolución. Esa no existe. Ni hoy ni nunca. Ni va a existir. Ni va a existir. Diálogos es para conversar, llevar adelante, hacerle propuestas al país. Propuestas en las que ambas partes, en teoría, estén de acuerdo. Que sean beneficiosas para el país, no para beneficiar a pequeños grupos. Ese jamás será el diálogo nuestro. Ahora, el país tiene un diálogo todos los días. Aquí hay un diálogo permanente. Esa elección es un diálogo. Esa elección es un diálogo porque los que votaron ahí, por la oposición, reconocieron la Asamblea Nacional Constituyente. La reconocieron. Porque esa elección la llamó la Asamblea Nacional Constituyente. Pueden decir lo que quieran. Para echarse aire, para darse ánimo, pero la elección la llamó la Asamblea Nacional Constituyente. El que votó, votó ante un llamado de la Asamblea Nacional Constituyente. El que participó lo hizo igual. El que fue candidato lo hizo igual. Entonces, buena para una cosa y mala para otra. El diálogo estará ahí. Nosotros tampoco le pedimos a la derecha que capitule. No, no. No, no. No lo haríamos nunca. Solo pedirle un poco de coherencia política. Que entiendan que la paz es el camino. Que no es quemando gente. Que vamos a salir adelante, no. Hasta el sector empresarial, que muchos de ellos son opositores. Necesitan paz para producir. Porque si no, ¿qué van a producir en medio de una guerra? Ojalá entendieran eso. Ojalá. Resultados. Lo último que preguntaste es los resultados. Lo veo así. Pero con lo azul, rojo, rojito. Lo que está ahorita azul, lo veo rojo, rojito. Ese es el escenario que veo. El chavismo es el que lo niegue. Perdóname el término, es un estúpido. El que niegue el chavismo está negando una realidad. Que no solo está ahí, sino que le toca las puertas cada vez que tiene chance. O sea, no es que está ahí oculto. No, no, no. Sino que cada vez que puede, levanta la mano. Aquí está el chavismo. Presente y siempre consecuente. Chávez no pasó por aquí en vano. No, no, no. No pasó en vano. Se escribirá dentro de 20, 30 años. Se escribirá mucho de lo que ocurrió en Venezuela en este siglo. Finales del siglo pasado y en este siglo. Y al final de todas esas escrituras, los que de alguna manera han atacado tanto al comandante Chávez, se van a dar cuenta de lo que ha hecho el comandante Chávez por este país. Yo en estos días dije que el REC, Registro Electoral Permanente, cuando las elecciones del 98 eran como de 9 millones, si mal no recuerdo, de votantes. Y ahorita, votaron 18 millones fueron a la elección. ¿Cómo es que antes eso no crecía? Y no es que la gente está pariendo más ahorita. No, no. Antes no había métodos de ningún tipo para cuidarse. Lo que es que el que no sabía leer y escribir, lo ponían allá. No existía. ¿Quién abrió los ojos? Hugo Chávez. Fue Hugo Chávez el que abrió los ojos. A la participación del pueblo. La derecha no la ha entendido. Para nosotros mejor, porque cada vez que vayamos a elecciones, nosotros haremos lo que ocurre ahora. El día que perdemos una, perdimos. Nos limpiamos el polvo, nos secamos el sudor, levantamos la frente y pa'lante. No nos vamos a rendir. Ellos no saben de esa política. Mira, que hoy están deprimidos. Adiós, carajo. Una depresión, tienen una depresión, nadie sale a hablar. En política tú te deprimes mucho tiempo y pega, pega. Ajá. 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 En lo personal no. No, no. Yo en lo personal en verdad no tengo contacto con ninguno de ellos. A mí no me gusta hablar con gente que no tiene palabra. Ahora, sin embargo, hago el esfuerzo por el país. Por el país. Y si me toca, voy. Pero de llamarlo, ¿eh? ¿Para cómo estás tú? Ay, yo no. Llamo a un chavista y le pregunto. Ahora, eso es lo que ellos, ellos están diciendo que presumen un fraude, que tienen sospecha de fraude, que participen. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Ojalá, por el bien del país. Recordemos aquel año 2004, después del referéndum, Ramos Alú dijo, mañana presento las pruebas del fraude. Entonces, ¿estamos esperando? Todavía estamos esperando. Y no hay una disculpa al país. No hay una disculpa al país. No hay la... Nadie asume absolutamente nada. Desde aquí, nosotros hemos asumido las derrotas, las asumimos, nos duelen las derrotas, pero asumimos también las victorias. Y nuestro reconocimiento, mira, los que ganaron, sí, pero un reconocimiento infinito a Bielma Mora, a Aristóbulo Historia, a Carlos Mata Figueroa, a Francisco Arias Cárdenas, a Jason Guzmán, allá en el Estado Mérida, porque trabajaron. No me gusta parafrasear a este señor, pero pareciera que nos faltó un poquito de tiempo. Nos faltó así. Y, como dice uno, una ñinguita. Poquito de tiempo nada más. Para que las cosas fuesen distintas en esos estados. Pero lo mejor es lo que pasa. Aquí estamos en victoria, en victoria del pueblo, en victoria de la paz, en victoria de la revolución, pero sobre todo en victoria de la patria. Esto de hoy, ojalá lo entienda la oposición. Ojalá lo entendieran. ¿Cómo se llama eso? Un retiro, ¿qué le llaman? Un retiro. Hagan un retiro espiritual. Reúnense, piden tiempo. Un juego uno pide. Tiempo, tiempo para ayer. Reflexiones. No lo hacen, porque son muy arrogantes. Soberbios. Ellos van a echarle las culpas al pueblo. Nosotros no le echamos la culpa al pueblo, nos restiamos con el pueblo. Vamos con el pueblo donde tengamos que ir. El día que el pueblo nos reclame, que nos reclame. El día que el pueblo haga lo que hizo ayer, nos alegramos junto al pueblo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Que viva la patria y seguimos en batalla. Gracias.